Saludos cordiales, bienvenidos a este espacio Telenit Entrevista. Hoy es muy especial porque con nosotros se encuentra el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Chimo Puig, quien es un honor tenerlo aquí y quien ha tenido esa distinción con nosotros. En su primera visita institucional a esta ciudad ha querido estar aquí en nuestros estudios de Teleelch y además lo hemos sacado de esa agenda apretada porque antes de la recepción oficial que se le ha ofrecido en el viejo convento de la Merced y de la reunión que ha tenido con el Consejo Económico Social en el centro de congresos está aquí para contestar a las preguntas que nos interesan. Gracias, señor Puig. Muchas gracias a ustedes, faltaría más. Y las preguntas que nos interesan, por supuesto, usted ya lo ha indicado en los pocos discursos que ha dado como presidente de la Generalitat porque hace escasas semanas que ha llegado al Palau como presidente y que gobierna en coalición con Comprovís y con el apoyo de Podemos tras firmar esas tres fuerzas políticas, ese pacto de gobierno llamado el Botánico. Usted ya ha indicado en sus discursos que una de sus prioridades es mejorar la financiación. Eso indica, yo no sé si ha tenido suficiente tiempo para comprobar cuál es el estado real de las cuentas de la Generalitat Valenciana. ¿Tiene suficiente dinero la Generalitat Valenciana para realizar inversiones que necesitamos, por ejemplo, aquí en Elche, en la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana? La respuesta es fácil, no. No tenemos suficientes recursos en estos momentos por varias razones. Primero porque ha habido un modelo económico equivocado durante 20 años, ha habido mucho despilfarro y al mismo tiempo hay una infrafinanciación muy grave. Los 5 millones de valencianos estamos siendo discriminados profundamente como españoles por el gobierno de España. Y en ese sentido ahí estamos. No hemos acabado aún la auditoría de todo lo que es la Administración de la Generalitat. Sabemos en estos momentos que tenemos cerca del 40% de deuda, 40.000 millones de euros de deuda, que es una losa extraordinariamente pesada porque cada año debemos pagar intereses, cada año debemos acometer el pago de los plazos de esa deuda y eso significa que cada vez tenemos menos recursos para atender aquello que es fundamental. Por tanto, estamos en una situación que o hay un cambio de financiación o la Generalitat Valenciana es inviable, así de claro. ¿Pero están peor de lo que esperaban? Sí. Bueno, ya sabemos que estaba mal, pero yo creo que cada vez que surgen nuevos informes estamos un poco peor. Solo en Sanidad tenga en cuenta que necesitamos 1.200 millones para llegar a fin de año y en estos momentos esto no está garantizado. Por lo tanto, lo que tenemos es que empezar atendiendo lo fundamental y desde luego planteándolo con total honestidad, con total lealtad al gobierno de España que debe atender las necesidades prioritarias que tienen los valencianos. Pues lo fundamental, nosotros también estamos peor de lo que esperábamos, por ejemplo, en la plaga del Picudo Rojo, lo ha dicho también este gobierno de coalición que tenemos, peso de compromiso en el Ayuntamiento de Elche y licitarnos por Elche, el Picudo Rojo es una de las peores plagas de la historia del Palmeral y necesitamos dinero del gobierno valenciano para combatirlo. ¿Habrá para el Picudo Rojo para combatir esa plaga? Tiene que haber necesariamente, pero yo creo que además es evidente que es una plaga que va mucho más allá de lo que es nuestra comunidad autónoma y por tanto es efectivamente necesario que el gobierno de España se comprometa también en esta cuestión, incluso desde luego adoptando los recursos necesarios de carácter europeo para hacer frente a esta plaga que efectivamente es terrible, que puede acabar en gran medida con lo que es nuestro paisaje, nuestro patrimonio natural fundamental y por tanto yo creo que todo lo que hagamos en este sentido es poco. También otra de las peticiones urgentes que este gobierno le ha hecho al suyo es poner ya fin al problema del registro civil y siempre es lo mismo, hace falta personal, funcionarios, en justicia. Sí, efectivamente, tenemos que ver de qué manera además podemos mejorar la eficiencia de la administración valenciana en su conjunto, probablemente hay espacios de eficiencia mayores de los que a primera vista se puede ver. Efectivamente, mire, hay muchos funcionarios en estos momentos que están absolutamente atrapados en una burocracia enorme y están atrapados en un trabajo que si no fuera por su gran profesionalidad daría el traste con muchas de las cosas que significan un estado de derecho. Hace escasos días estuve en el PROP de Alicante y veía como funcionarios incluso de baja estaban trabajando porque estaban atendiendo a expedientes de menores, expedientes fundamentales que va a la vida de la gente, de custodias, etc. Por tanto, es evidente que cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones como registro, estamos hablando de la vida cotidiana de las personas y desde luego la Generalitat tiene que asumir su responsabilidad en esta cuestión. Y fíjese en lo que puede pasar en sanidad también, la oferta pública de empleo en sanidad, hacen falta médicos, ustedes van a incrementar en sanidad ese personal para evitar o paliar en la medida de lo posible los recortes que hemos sufrido. Mire, yo lo que quiero es ser absolutamente riguroso, claro y honrado con los ciudadanos y les tengo que decir que si no somos capaces de cambiar el modelo de financiación, no es posible atenderlo porque esta bola de deuda no puede continuar aumentando porque no tendremos recursos. Pero cambiar el modelo de financiación es luchar judicialmente contra el gobierno de la nación. Llegaremos hasta donde haga falta. Yo lo que le digo es una cosa, en estos momentos hay una discriminación objetiva con la comunidad valenciana, pero tan objetiva con los valencianos que afecta a esto. Cuando hablamos del debate sobre la financiación no es una cuestión que tenga que ver con un debate entre políticos, contra administraciones, no, no es eso. Lo ha dejado bien claro. Lo que se trata es de que la sanidad que se merecen los valencianos la puedan tener. Y en este caso es evidente que nosotros no estamos dispuestos a recortar más la sanidad, sino todo lo contrario, a aumentar esas plazas que no están en estos momentos cubiertas para que de verdad no seamos los últimos de España como somos en este momento en lo que es las camas hospitalarias por habitante o lo que es la atención en las listas de espera. Por tanto, nos queda muchísimo trabajo por delante, pero yo creo sinceramente que toda la sociedad debe ser consciente del momento en el que estamos y tenemos que colaborar conjuntamente para que el gobierno de España sea justo. Porque en estos momentos se está incumpliendo la constitución. No todos los españoles somos iguales ante la ley. Pero en lo que tenemos, ya que lo ha dejado bien claro que todo depende de conseguir más dinero, algo difícil, pero en lo que tenemos, en lo que tienen ustedes, ¿se puede mejorar la sanidad en Elche? Por supuesto. ¿De qué forma? ¿Se puede evitar el cierre de los centros de salud por la tarde? ¿Se puede evitar el desplazamiento de un SAMU a una localidad costera como es Santa Pola? Porque se necesita, evidentemente. ¿Se pueden evitar el cierre de camas? Por supuesto. Yo creo que la consellera ya está trabajando en un plan de choque y en los próximos días yo creo que también vendrá aquí a Elche. Se reunirá con el ayuntamiento, con representantes de la sociedad, con los propios profesionales, para ver con lo que tenemos cómo podemos mejorar la atención. Yo creo que se puede. Desde luego hay muchos elementos de eficiencia que se pueden conseguir, pero desde luego también llevamos 15 días y por tanto tenemos que asumir también todos los tiempos. Sí, llevamos pocas semanas y hay que dar esos 100 días de rigor al gobierno para poder hablar de gestión. Pero ya ha anunciado un plan de choque en la sanidad y en educación. ¿Necesitamos suprimir barracones? ¿Necesitamos la construcción de centros educativos? Sí, en educación yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una, desde luego, es intentar volver a colaborar en toda la comunidad educativa. Lo hemos empezado haciendo, porque esto es una cuestión que se podía hacer y es adaptar el calendario a aquello que quería la comunidad educativa. Y eso ya ha sido una primera decisión. Hemos retrasado el inicio del curso escolar y vamos a hablar con todos los sectores educativos para ver cómo podemos llegar, además, finalmente, en este proceso, en esta legislatura, a una ley de educación pactada para que no se cambie permanentemente la legislación. Ahora estamos con la ONCE, que implica una gran desigualdad entre los alumnos y nosotros queremos que se pare. Queremos hacer una educación para todos y concertada. Concertada entre todos. No educación concertada, sino concertada entre todos. Y para ello, ¿qué es lo fundamental en estos momentos? Lo fundamental es, desde luego, que los recursos disponibles sean más eficientes y para eso hay que, bueno, con las capacidades que tengamos, intentar que las plantillas se vayan cubriendo, que no estemos con esta situación de unos interinos por años y años, sino que se vayan cubriendo las plazas, porque eso de dar estabilidad, y es muy importante para que los propios profesionales tengan estabilidad y mejoren todo lo que es el ámbito de la educación. También ya hemos tomado medidas respecto al propio currículum. Y lo que es fundamental es que, desde luego, todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades. Y para eso, desde luego, la educación concertada lo que tiene es que cumplir los conciertos. ¿Eso significa que van a cambiar ese modelo de educación? ¿El dinero del que dispongan va a ser para la educación pública? Se lo digo porque también ustedes han paralizado aquí en Elche la construcción de ese CIS, que era un colegio y un instituto concertado. Sí, efectivamente. Nosotros no estamos por potenciar la educación privada, en absoluto. Ahora bien, vamos a, desde luego, a garantizar la seguridad jurídica que existe respecto a los conciertos. Pero cumpliéndose. Los conciertos son contratos que deben de cumplirse. Lo que no puede ser es que haya una educación a dos velocidades. Una educación en la que haya unos colegios en los que, por ejemplo, el número de personas inmigrantes sean muy pocas, es que eso no puede ser. O sea, no por nada, sino porque tenemos claramente que potenciar la educación pública. Y ese es nuestro gran objetivo. Educación pública, de calidad, para todos los ciudadanos. Eso no quiere decir que vayamos contra nadie. No, no vamos contra nadie. Aquellos colegios y concertados que lo hagan bien no tienen que tener ningún problema. Usted ha hablado de los inmigrantes en sanidad. ¿La sanidad en la Comunidad Valenciana va a ser un...? ¿Van a poder hacerla universal? ¿Van a poder atender a todos los inmigrantes, a todas las personas de fuera, sin papeles? Es una cuestión de justicia y es una cuestión también de salud pública. Pero si no hay dinero... No, pero es que es una cuestión elemental. Mire, una persona es un ser humano y esta comunidad es una comunidad que es solidaria por definición. Yo quiero que cambie el paradigma de una comunidad valenciana de corruptos y de despilfarradores a una comunidad solidaria. Aquí, por razones incluso de salud pública, nadie puede quedarse al margen de la sanidad. De hecho, al final, acababan las personas yendo a urgencias. Por tanto, si tampoco no es un problema de ahorro, no se ahorra nada. El problema es que se discrimina. Y eso sí que ya lo hemos acordado. Va a haber otra vez universal, una sanidad universal para todas las personas que estén en esta comunidad. Y eso nos hace más decente a todos, se lo aseguro. Yo creo que la inmensa mayoría de ciudadanos valencianos están contentos porque saben que eso nos hace más decentes. Usted ha dicho que quieren acabar con o paralizar la LOMCE. Pero es que todavía no está paralizada la LOMCE en esta comunidad valenciana. No, la LOMCE en esta comunidad valenciana es todo lo contrario. Lo que se ha intentado por parte del gobierno popular ha sido avanzarla. ¿Con eso qué se estaba? Pues se estaba intentando condicionar el gobierno futuro de la Generalitat y se estaba atacando directamente a la comunidad educativa que está en contra. Desde los padres hasta los profesores están en contra de toda la comunidad educativa de esta ley mayoritariamente. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que no se avance en ese camino de discriminación que significa la LOMCE. El anterior presidente del gobierno aquí en Elche dijo que van a desdoblar la carretera de Elche-Santa Pola. ¿Ese proyecto está en marcha? Es un proyecto, un proyecto que nosotros asumimos. Pero es un proyecto que evidentemente está condicionado por unas arcas públicas que el anterior presidente y todos los responsables han dejado con telarañas. Por tanto, yo lo que no voy a decirle es cuándo podremos empezar el proyecto. Cuanto antes. Pero la realidad de los hechos es que estamos como estamos y no nos podemos engañar. Porque si nos engañamos vamos a ir mal. Hablamos entonces de prioridades. ¿Los planes de empleo son una prioridad para usted? Por supuesto, el empleo es la gran prioridad. ¿Pero el empleo público o los planes de empleo? ¿Las inversiones que generan empleo directo? Mire, el empleo es la gran prioridad en cualquier caso. Ahora bien, ¿quién crea empleo? Son las empresas. El empleo, de verdad. El empleo lo crean las empresas. Ahora bien, ¿qué puede hacer el gobierno valenciano? Pues generar un escenario favorable para que las empresas puedan crear empleo. Y eso es nuestra misión. Y jugando en los factores claves. ¿Cuál es el factor clave? Innovación. Innovación. Porque la devaluación salarial no puede ser la salida a la competitividad de nuestras empresas. Y eso es lo que ha pasado. Se han puesto aquí, en estas condiciones, todos los huevos en la cesta de la devaluación salarial. Y lo que se ha hecho ha sido finalmente que nuestra competitividad esté simplemente ligada a que bajen los salarios. Y eso no puede ser la solución. Nosotros necesitamos que haya empleo de calidad. Y para eso hay que apoyar la innovación, hay que apoyar la investigación, hay que apoyar el diseño, hay que apoyar lo que se ha hecho aquí en las empresas punteras del calzado. Eso es lo que hay que hacer. Para apoyar la investigación estamos hablando de mucho dinero. Las universidades públicas valencianas están bastante afectadas por esa deuda histórica con las generalidades. Sí, efectivamente. Es que todo el conjunto del tejido empresarial y cultural, educativo, está afectado por esta situación económica. Pero mire, nosotros tenemos unas universidades que aquí, en Alicante, por ejemplo, en la provincia de Alicante, tanto en la Miguel Hernández como en la Universidad de Alicante, están entre las 500 mejores universidades del mundo. Y hay 22.000 universidades en el mundo. Es decir, están entre el 4% de las mejores universidades del mundo. Tenemos unas universidades potentes, importantes, que generan una gran capacitación de muchos ciudadanos, que, desgraciadamente, en este caso, muchos estudiantes tienen que irse fuera porque no tienen aquí trabajo. Eso es lo que no puede ser, que despilfarremos el dinero de todos porque no tengamos capacidad de generar trabajo aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ha sido un despilfarro invertir en los equipos de fútbol? Desde luego no ha sido la mejor de las inversiones. Creo que no es que, mire, la Generalitat debe dedicarse fundamentalmente a lo que es la prestación de los servicios básicos y a generar un espacio económico de crecimiento. Y eso es lo que tiene que hacer la Generalitat. Por lo demás, oiga, el fútbol es muy importante. Yo creo que el fútbol genera sentimientos, genera también economía, pero no debe ser la Generalitat la que pilote estos... Es consciente de la lucha que ha comenzado el Elche Club de Fútbol y la ha comenzado primero solo, pero ayer mismo, el viernes, el ayuntamiento, ese gobierno de coalición, como decimos, aprobó estar al lado del Elche Club de Fútbol en el posible proceso judicial que se abra para evitar el descenso a segunda división. ¿La Generalitat valenciana estaría dispuesta a asumir también el mismo acuerdo que el gobierno local, el de poner a disposición del Elche Club de Fútbol sus servicios jurídicos para luchar junto al Elche Club de Fútbol, para evitar ese descenso? Nosotros apoyaremos lo que el ayuntamiento de Elche quiera. Nosotros estamos con el ayuntamiento de Elche para defender lo que es una cuestión de justicia. A mí me parece muy negativo que lo que se ha ganado en el campo de juego se pierda en los despachos. No me parece razonable. Creo que hay fórmulas de diálogo y espero que finalmente se adopte una solución que sea justa. En cualquier caso, es evidente que los clubes tienen que ser responsables también de su gestión y tiene que haber una buena gestión y una gestión decente. Y en ese sentido, a mí me gustaría que el Elche estuviera en primera porque se lo merece. Porque se lo merece el Elche, porque se lo merece la ciudad de Elche y porque se lo merecen sus aficionados. Estos sí que se lo merecen. Otros probablemente no han estado a la altura de las circunstancias. Usted ha venido, su primera visita institucional ha sido en el mes de julio. No sé si es coincidencia, pero en este mes de julio, en la próxima semana, habrá una asamblea del Partido Socialista en Elche para elegir al secretario o secretaria general del PSOE. ¿Considera que debería ser el alcalde quien asuma o quien se presente como candidato para asumir esa secretaria general? ¿Es de cajón? Bueno, vamos a ver. ¿Usted constenta la secretaria del PSPB y el gobierno valenciano? ¿Debería ser un cargo compatible la secretaria general y el alcalde? Yo lo que le quiero decir es que, desde luego, el PSOE va a apoyar a quien decidan los ciudadanos militantes del PSOE de Elche. Por tanto, eso saben que cuentan con nuestra total confianza. Aquí hay un liderazgo claro en estos momentos, que es el que representa Carlos González, que es el alcalde de la ciudad, que como yo tenemos una responsabilidad mucho más allá de las fronteras del propio partido, que queremos unir, en su caso los ilicitanos y en mi caso a todos los valencianos, para esa gran tarea común. Pero, en cualquier caso, desde el respeto, desde el apoyo, claramente aquí hay un liderazgo de futuro para la ciudad y yo, desde luego, estoy en ese sentido muy tranquilo. No tenemos más tiempo. Yo le agradezco de nuevo que haya estado aquí en Tele Elche y le volvemos a invitar, porque supongo que no será ni la primera ni la última visita que realice a nuestra ciudad. No, por supuesto que no. Yo, como mínimo, el 13 estaré aquí, en el Misteri. Supongo que también apoyando al Misteri económicamente, si es que pueden incrementar la aportación anual de la Generalitat de Valenciana a esta joya universitaria. El Misteri forma parte de lo que debería ser el nuevo paradigma por lo que nos conocieran en España y en el mundo. Ya nos conocen, pero nos deben conocer más, porque eso forma parte de nuestra raíz, de nuestra cultura y la potencia que tiene el pueblo valenciano. Pues le deseamos toda la suerte a este gobierno de coalición para que consiga esa financiación de justicia para llevar a cabo las prioridades que aquí usted ha avanzado en este Telenita Entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, ya saben, gracias por su atención. Y volveremos con más noticias en nuestro informativo Telenita a partir del lunes. Gracias. 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 Gracias.